Especial 1, la curiosidad mató al chico de secundaria finales de julio, el primer día de las vacaciones de verano en el que tengo que volver a la escuela, la reunión de la clase terminó por la mañana, estoy disfrutando de mi relajación elegante pero de corta duración en el salón del club, el viento de la ventana sopla sobre las cortinas, se acabó la temporada de lluvias, hace mucho calor ahora mismo, aún así, los vientos secos enfriaron cómodamente el calor de mi cuerpo, sentí las suaves ráfagas mientras pasaba tranquilamente una página del último volumen de aunque hay una JK como bonificación del apartamento que alquilé, es demasiado cara para alimentarla, justo cuando estoy a punto de retomar de donde lo dejé, la puerta del salón del club se abre de golpe, Jacky se entró con una bebida de gelatina en la mano, después de sorberlo todo, lo disparó hacia el contenedor de basura con precisión, oh no, Kun es el único aquí hoy, si, los estudiantes de tercer año no necesitan regresar hoy, Yanami-san fue a almorzar con sus amigas, ah, es un poco solitario, Jacky seo dijo eso mientras dejaba su mochila sobre la mesa, Jacky seo, que hay del entrenamiento de tu club, voy allí, Senza me llamó a la oficina en ese momento, iré al patio de recreo desde aquí ya que no hay tiempo para ir a la sala del club de atletismo, por cierto, las salas de los clubes deportivos están en dirección opuesta al parque infantil, la ubicación del club de literatura es bastante conveniente, inesperadamente, está cerca de la puerta trasera, puedo escabullirme y comprar pan fácilmente, Jacky seo dijo eso mientras se quitaba la pajarita en el pecho, ah, oye, a menudo tomo prestado este lugar cuando estoy sola, ya que es muy conveniente, también, después de quitarse la pajarita, Jacky seo comenzó a desabotonar su camisa, espera, dime cuando te estás cambiando, me iré, además, cierre las cortinas, Jacky seo me miró aturdida mientras yo cerraba las ventanas apresuradamente, eh, está bien, mi ropa de entrenamiento está justo debajo, puedo quitarme el exterior, ah, ya veo, me siento como un idiota por enloquecer, sin embargo, que las chicas se quiten la ropa es demasiado para un chico en la pubertad, de todos modos, saldré, las cortinas también están cerradas, eres todo un caballero, Nukkun es aún más vergonzoso cuando eres tan amable conmigo, así que puedes quedarte aquí, te avergüenzas cuando cambias y ni aquí, ya dije que mi ropa de entrenamiento está debajo, por lo que Nukkun puede actuar con normalidad, ah, supongo que tiene razón, en cierto sentido, Jacky seo simplemente se está quitando la chaqueta, quizás estoy pensando demasiado, después de que Jacky seo se quitó la camisa, pude ver su camiseta a la vista, rápidamente bajé la cabeza, eh, qué pasa, Nukkun, no, lo siento, es porque parece un sujetador deportivo, cálmate, chico, bien, ella ya dijo que esto es ropa de entrenamiento, después de todo, tomé un sorbo de mite embotellado para refrescarme la cabeza, sí, después de todo, no le mostrarás tu ropa interior a nadie, eh, este es un sujetador deportivo, escupí todo mite y tosí sin parar, Jacky seo me golpeó la espalda, duele, baja la velocidad, Nukkun, qué ocurre, alto ahí, en otras palabras, esto es ropa interior en lugar de ropa de entrenamiento, verdad, este es el sujetador deportivo que uso durante el entrenamiento, usaré un chaleco en la parte superior cuando esté en sesión, así que esto es ropa de entrenamiento, qué teoría tan misteriosa e impresionante, lo tengo, lo tengo, así que me iré, Jacky seo rápidamente se puso su chaleco, mira, está bien ahora, verdad, oh, sí, Nukkun no tiene resistencia a las chicas, quieres unirte al club de atletismo, Jacky seo me palmeó el hombro con una sonrisa amarga, no, por cierto, los chicos no te tratan con mirada extraña, no vayas sola a la habitación de un chico, no haré algo tan vulgar, además, los chicos del club de atletismo no miran así a las chicas, no, es imposible, incluso yo apenas puedo contenerme más, cómo es posible que esos chicos saludables y optimistas de atletismo no necesiten mirar a las desprevenidas y lindas chicas, prejuicio personal, con ojos indecentes, Jacky seo ignoró mi ansiedad, ella jadeó después de mirar el reloj en la pared, oh no, el entrenamiento está comenzando, Jacky seo tiró de la cremallera, su falda cayó al suelo, ampolle, lo siento, Nukkun, ayúdame a empacar mi ropa, eh, espera, lo siento, Jacky seo salió corriendo de la habitación, suspiré mientras miraba fijamente la ropa tirada al azar en el suelo, empacar ropa dejada por una chica, qué tipo de evento es este, por cierto, probablemente estaré en una posición peligrosa si alguien ve esta escena, después de empacar la camisa que colgaba del respaldo de la silla, recogí la falda que cayó al suelo, después de la escuela no hay nadie en el salón del club, ahora tengo la falda de una compañera de clase en mis manos, aunque es imposible no tener pensamientos raros, una pequeña observación es buena por ahora, es una falda acampanada de color gris claro diseñada para el verano, hay un dispositivo de ajuste para arreglar la cintura, sin querer, lo comparé con mi cintura, si configuro el dispositivo de ajuste al máximo, incluso yo puedo usarlo, lo declararé primero, realmente no planeo probarlo, no me gusta el travestismo, ni me interesa mucho la ropa que se quitan las chicas, lo único aquí es la pura curiosidad por el mundo desconocido que impulsa el desarrollo humano, los aventureros lo usaron como arma y navegaron por el mar, ellos son los que construyeron el mundo en el que vivimos, en comparación con los grandes proyectos que han construido los héroes sin nombre, lo que estoy a punto de hacer es básicamente nada, solo estoy comparando los tamaños frente al espejo, aún así, como no hay espejo en la habitación, tengo que hacer una foto con mi teléfono, dejé la falda sobre la mesa y ajusté mi cámara para ver todo el cuerpo, la cámara está lista, que pasa con esta, pajarita, aunque no es necesario usar la camisa de yaquisio, la mayor diferencia entre los uniformes de chicos y chicas es esta pajarita, además de la falda, de centavo en centavo, hasta llegar a una libra, como dice el refrán, no tiene ningún sentido detenerse aquí, dejando que la curiosidad me impulsara me quité la corbata, mientras observaba las cuatro pajaritas conectadas, imitó colgándola debajo del cuello, bueno, la última parte es ponerme la falda a la cintura, miré la falda en mis manos, jaíe, debería comprobar si cerré las cortinas, si esto fuera un anime, la gente definitivamente me verá haciendo esto, bien, las cortinas están bien cerradas, la puerta del salón del club también está cerrada, todo está dentro de mis expectativas, n no kumisu, g gracias por el trabajo, ah, gracias, la única cosa, no esperaba que komari ya estuviera dentro de la puerta, ella dejó caer su mandíbula, desde cuando estaba aquí, cuando empezaste a ponerte la pajarita, ah, hmm, siento que es mejor para ella ver todo de principio a fin, muy bien, comencemos el tiempo de explicación, espera, komari, esto no es lo que parece, es pura e inocente curiosidad, está bien, adelante, komari ignoró mi ansiedad y tranquilamente hizo clic en su teléfono en la silla, komari, de hecho, no tengo fetichis como ese, esto es solo un impulso, está bien, todos, tiene sus propios pasatiempos, komari asintió con la sonrisa de una madre gentil, ah, por favor no lo hagas, no me trates tan bien en momentos como este, rápidamente me quité la pajarita y la puse sobre la mesa con cuidado, luego, me senté junto a komari y me aclaré la garganta a propósito, komari, escúchame, yaquicio solo me pidió que empacara su ropa, de acuerdo, él y lo entiendo, así que, mantente alejado de mí, te está segura, mira esta pajarita, solo tengo curiosidad por su estructura, definitivamente no estoy tratando de usarlo, me acerqué a komari intensamente, sin embargo, komari me empujó con su teléfono en mi cara, espera, n no v vengas a mí, esto es diferente de lo que imaginaba, n no voy a ir a por ti, por cierto, cuál es tu imagen de la mía, komari, de de verdad quieres escucharlo de mi boca, o quieres escuchar, no, está bien, e elección inteligente, komari asintió con una actitud de todo conocimiento mientras regresaba a su teléfono, me senté en una silla un poco más lejos y volví a pasar el último volumen de FEDJK, komari, cuque, lo diré de nuevo, no me gusta el travestismo, de acuerdo, esto es muy importante, komari me miró como si lo supiera todo, él y lo sé, es importante satisfacer los intereses de tu hombre, no tengo a nadie con una relación especial como esa, además, porque es un hombre, es por eso que te dije que te me mantuvieras alejado de mí, este es un cierto día de verano donde toda la elegancia ya ha desaparecido.